7 de la mañana 30 minutos buenos días Colombia buenos días buenos días para todo el mundo un mega saludo para toda la gente donde quiera que se encuentre buen día en este amanecer del jueves día del no carro en Bogotá una aventura que comienza para toda la gente linda buenos días bueno eso es un show completo algo que no debería existir la verdad eso no debería existir pero no vamos a meter en el tema de hacer comentarios sobre el asunto bien complicada la situación buen día para toda la gente donde quiera que se encuentre bienvenidos a el amanecer un saludo les deja Vanessa la brujita linda que ya se encuentra en la ciudad de Girardot en el aeropuerto de Flandes bueno que tenga buen vuelo difícil hoy poder volar clima bastante incómodo gracias por cerrar la puerta señor a doña Sandra allá en Radio Cronos buen día también y a toda la gente que se levanta a esta hora con todo el mundo como así extrañado bueno voy a hablar rápidamente entremos a una serie de temas cuando 10 de septiembre 10 de septiembre 10 de febrero el día de la noche de novilunio inicio del nuevo año de la serpiente ya tenemos la información completa será un año de la serpiente de la oscuridad esto quiere decir que será un año muy complicado muy difícil será un año de muchísimos avatares y será un año según las cábalas y el oráculo a raíz del terremoto que ocurrió esta semana con la amenaza del tsunami bueno ayer hablamos por la mañana un poquito del tema entonces va a ser un año donde tenemos que colocarle muchísimas ganas a la vida muchísima autoexigencia muchísima sabiduría en la toma de decisiones que deben comenzar desde ya con toda la gente mire cuando llegan estas temporadas cuando llegan estas fechas cuando hay un una ventana de tiempo que se entrega dentro de la cultura china para mirar qué cabeza de la serpiente asoma si es la serpiente que va hacia la abundancia hacia la cosecha o es la serpiente que nos avisa o nos anuncia de situaciones y esto se logra mirando lo que ocurre o lo que antecede como una cabañuela los tres días antes que llegue el según el feng shui antes de que se inicie el año 4711 en la cultura china pues muy bien que vale y lástima por los oyentes que se vayan a quedar sin el ritual que estamos entregando en wicca esto le ayuda muchísimo a nivelar todas esas energías uno puede decir hombre yo no creo en eso y tiene toda la razón en esto no se trata de creer esto no es algo de creer esto es algo de conocer de saber de mirar recordamos estos días con los oyentes dos eventos en dos años de la serpiente el primero cuando cae el muro de berlín y se restablecen una cantidad de relaciones y hay un avance positivo para toda la humanidad y recordamos también el otro año la serpiente donde un evento catastrófico en el mes de septiembre las torres de nueva york pues marca un una serie de cambios que si ustedes recuerdan fueron de septiembre hasta ese mes de febrero el siguiente año pues a muchísimas cosas puede que uno no se detenga a pensar en ello pero los chinos si se detuvieron a pensar en ello hace seis mil años ya han reorientado todas sus filosofías con base en este tipo de temas la invitación está abierta hoy para todo el mundo wicca a la escuela de la maya a pesar de que sea un día bastante complicado pues si se de se trastorna toda la movilización y más con la lluvia de la tarde pues todo esto bueno no creo no sé creo que hay que pasar la página de este tipo de aventuras o de pruebas que no benefician realmente a nadie y el decir pues que la naturaleza va a perder más dióxido de carbono los automóviles hoy en día vienen con un catalizador que protegen demasiado ese tipo de emisiones pero bueno un buen día para todo el mundo coloquemos de sabor a esto coloquemos un poquitico de música vamos con un vallenato me encanta me fascina un tema chévere no es nada mejor para esta hora que un cafecito preferiblemente un capuchino algo de energía para prepararse para el día para comenzar muy bien este amanecer esta mañana del fin de semana entramos a la noche de novilunio hay que hacer una cantidad de cosas prepararse ponerle muchas ganas a la vida dejar de lado una cantidad de situaciones estar atentos de los oráculos esto lo puede hacer todo el mundo si aprendiera un poquito la lectura de las señales que nos hablan o nos dicen o nos indican algunos oyentes nos escriben que bueno el lunes lo dijimos en el oráculo de por la noche sobre los movimientos telúricos es muy difícil llegar a acertar exactamente el lugar habíamos pronosticado en colombia villavicencio la mesa de los santos en santander y algo hacia el sur pero bueno ocurrió en el huila afortunadamente fue muy pequeño y en las costas de los de la falla del pacífico como lo comentábamos el día anterior pues efectivamente se produjo un terremoto de ocho puntos grados en las islas solomón siquiera doña blanca está aquí en colombia a blanquita también su hija pero si se sintió un poco de temor al sur del planeta tierra y vienen más eventos estos son unas señales con la cual la cultura china dice hombre la serpiente el año de la serpiente está canalizado hacia donde es la fuerza del poder de la cosecha y de la abundancia o va a ser un año difícil comenzamos con un año difícil de la cultura china cómo va a repercutir esto económicamente en todo el mundo va a repercutir políticamente en todo el mundo va a ser un año de muchísima exigencia muchos tratados, planes, proyectos, contratos pero se van a derrumbar no van a tener un buen fin muchas situaciones no concluyen y bueno podemos llegar a tener una situación bélica en el medio oriente bastante complicada pero no quiero hablar de esto por la mañana simplemente la información para los oyentes invitarlos a tantos regalos que estamos entregando en Wicca el día de hoy y el ritual del inicio del año de la serpiente una invitación para todo el mundo a partir de las 9 de la mañana uno puede decir bueno, ¿qué puedo hacer? uno se polariza mentalmente cuando se le dice o cuando se sabe o cuando de antemano se conoce que vamos a tener unas situaciones precarias o difíciles como el día de hoy pues uno tiene que pensar desde por la mañana ¿qué hago? ¿me llevo zapatos de tacón o me llevo tenis? hay que ir un paso adelante ¿llevo joyas o no llevo joyas? usted puede pensar ¿cómo va a estar Transmilenio hacia las 4 de la tarde? ¿cómo va a estar la ciudad a las 4 de la tarde? ¿con lluvia? ¿con tormenta? y me estoy adelantando como 9 horas en una puede Bogotá llegar a colapsar en las horas de la tarde pues todo el mundo tratando de movilizarse y hay una situación entonces uno debe adelantarse a esa situación ir un paso adelante ¿cuál es la recomendación? llevar impermeable llevarse unos tenis no llevar joyas no llevar elementos de valor tener cuidado con su teléfono celular no llevar muchísimo dinero no andar solo ni sola tratar de salir en grupos y tratar de prepararse es muy prudente tener mucho cuidado el día de hoy pues uno llama por radiotelefono a los taxis y nadie le va a decir venga yo le reservo la carrera entonces todo eso tiene que ver con la prudencia con adelantarse uno a la situación con ir un paso adelante de cada suceso igual pasa en la casa hay que ir un paso adelante en la casa en todo llegó el recibo el agua páguelo llegó el recibo la luz páguelo llegó el recibo el teléfono páguelo vaya un paso adelante siempre que si vamos a tener una economía estrecha entonces minimicemos gastos miremos opciones que hace tener un teléfono fijo y un teléfono celular en la casa pues si eso ya no hoy todo el mundo tiene su teléfono celular hay ocho nueve celulares en la casa más un teléfono fijo que hace ups los años jurásicos de UPA que ni siquiera timbra si se da cuenta que últimamente no había dado un teléfono fijo todo el mundo mire mi celular e-mail entonces hay que ir eso es ir un paso adelante prever las situaciones analizar las situaciones mirar las diferentes circunstancias mirar con cuidado hacia el futuro y replantear el presente cuando lo sabemos hacer lo que decía la abuela hay dos cosas diferentes hacia el futuro uno es hipotecar el futuro donde uno queda en deuda con el futuro van a comprar una casa 15 años y la cuota mensual es de 3 millones pues va a ser una montaña muy dura de subir ahí está hipotecando el futuro 15 años entonces uno dice al contrario bueno voy a trabajar muy duro y voy a ahorrarme un millón de pesos mensuales entonces está empezando a actuar con el futuro en el ahorro y en el progreso ¿por qué? porque el ahorro lo invierte gana sobre el ahorro invierte sobre lo que ahorra gana sobre ganancias muy diferente a no ganar y sin deudarse pues todas esas son formas de ver la vida y todas esas son formas que tienen que ver con la cultura antigua de la filosofía china que tiene mucho mucha relevancia y máxime para esta fecha ya mañana comienzan las celebraciones de acuerdo con el cambio de horario y en China pues los sabios de la cultura del Tao han identificado que que hay que cambiar un poquito y han recorrido al Feng Shui para mirar que el año de la serpiente que viene pues es un año para actuar con muchísima prudencia no esperar la bonanza sino esperar situaciones que pueden llegar a complicarse hay que ir en eso adelante un paso invitación para todos los oyentes con Michael 702-4224 en Cedritos invitación a toda la gente con Junior 703-0251 con Junior en la calle 44 cuando se abre la puerta también al mundo de los orichas listo señor cuando quiera si alcanzamos no nos alcanzamos otro temita musical si si alcanzamos hágale pues frío 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 en la capital de la república y bueno hay que colocarle un poquito más de sabor a este cuento si señoría tranquilo que hoy nos vamos al break puntualmente que pena con usted un saludo para todos los oyentes que se encuentran en cualquier lugar del mundo viene una serie de cambios climatológicos muy severos para este fin de semana en algunos lugares aunque la temporada de tornados en los Estados Unidos no comienza sino hasta el mes de marzo se van a adelantar una cantidad de ventiscas o tormentas muy localizadas esto tiene que ver con una cantidad de cosas que después les cuento en el programa por la noche sobre cómo actúan las corrientes de vientos los vientos que suben del sur con los vientos fríos del norte y se produce un choque y empiezan a aparecer turbulencias en diferentes lugares que se convierten en ventiscas tormentas o tornados muy localizados pero bueno eso dice todo el oráculo y hoy el oráculo lo invita para que vaya a Wicca a cualquiera de las sedes en Bogotá en Cali en Medellín en Soacha en Venecia en el Restrepo en la calle 44 en la calle 85 un saludo para Laura en Soacha y un saludo para Ana María en Sedlitos bueno y a todas las niñas de Wicca que les vaya muy bien hoy que no se preocupen no se afanen si llegan un poquito tarde no hay problema es entendible si esta mañana fue un lío tocó salir a las 4 de la mañana de la casa y había un trancon impresionante problema pues imagínense todo el mundo corriendo sacando su automóvil muy temprano pues un trancon fenomenal buen día para todo el mundo buen día para toda la gente los invito a Wicca a la Escuela de la Magia a partir de las 9 en punto de la mañana si llegan y no ha llegado la chica no se preocupe la espera un poquito en todas las sedes ya lo que queda es muy poquito y esta poción mágica que le estamos obsequiando para traer la abundancia del dinero invito a todos los oyentes no se pierda esta super promoción y bueno es un regalo de muchísimo amor cuando iniciamos el año Jin el año oscuro de la serpiente esperábamos una serpiente diferente para la noche novilunio pero bueno aquí nos toca armarnos con doble armadura y empezar a caminar hacia un año de bastante incertidumbre nos vamos para el break no se vaya a dormir ya regresamos Dolomón voy a llamarle nuestro control ocho de la mañana dos minutos buen día para toda la gente hay que movilizarse con un poquito de calma hoy es la treceava edición de lo mismo trece años llevamos con esto no día del no carro bueno no se está donde día pico y placa no carro hay que dejar los carros en los parqueaderos en los garajes hay que buscar otro tipo de recursos y este bueno hoy es la treceava edición y según la cábala pues el número trece no es de muy buen no es bien visto el número trece tiene unas connotaciones todas raras pasan cosas pasan cosas en el número trece tendremos tormentas tendremos lluvia confiemos en que la naturaleza nos permita que en las horas de la tarde ante todo la movilización se presente de manera diferente no haya tanto chubasco no haya tanta lluvia y bueno la gente pues hay que buscar el plan B a esto definitivamente el plan C replantear la federación nacional de comerciantes dice que hoy es un día trágico para todo el mundo del comercio pues se paraliza Bogotá se paraliza una ciudad de llan casi dicen las estadísticas que hay siete millones de habitantes no quien sabe de donde esto ya supera tal vez los nueve millones con toda la gente que viene y va y bueno pues hay que replantear situaciones digo pienso creo esta mañana el trancón era impresionante pues toda muchísima gente madruga por el asunto ¿no? del problema por la noche de la movilización y todo eso tiene muchas cosas que hay que replantear costo beneficio si es muy importante así lo dice la filosofía del Tao en todas las cosas hay que colocarle a la vida costo beneficio si voy a invertir tanto cuanto gano si hago esto que me produce pro y contras pero bueno lo digo porque alguna vez entrevistamos a alguien de la política y las promesas fueron totalmente diferentes con la realidad en fin una invitación si no me quiero meter en líos hombre no me haga hablar de todo eso una invitación para todos los oyentes hoy ahuica la escuela la maya a partir de las nueve de la mañana póngale ganas póngale energía trate por todos los medios de ir un paso adelante no se exponga por favor sea prudente mire las cosas con un poquito de visión si es posible hable con su jefe allá en el trabajo trate de integrarse con sus compañeros de labores trate de salir acompañado en las horas de la tarde no se exponga la situación bueno es muy compleja si lleva su teléfono celular guárdelo en Transmilenio en un lugar pues más o menos inalcanzable y prepárese ¿no? pues para los estrujones empujones apretujones todo esto edición número 13 del día sin carro hay que tomar decisiones si tiene bicicleta monte en bicicleta si puede caminar camine a veces más seguro y bueno y fuera de esto pues se van a abrir unas ciclovías muy paralelas a las del día domingo entonces pues si usted tiene su bicicleta puede transitar trate de desplazarse pero por favor lleve ropa cómoda lleve ropa prepárese para una super lavada si llega a llover prepárese para un aguacero mire y trate de consumir elementos que contengan caloría un bocadillo veleño ese bocadillo veleño el original de Santander ayuda muchísimo sugerencia cómase un banano que le da potasio porque si va a caminar y diviértase pásela rico disfrute del día no nos podemos complicar la vida peleando porque no vamos a sacar nada con ello pues en este momento nos toca tratar de hacernos al ambiente colocarle como un nuevo saborcito falta que le coloquen orquestas a Bogotá en diferentes sitios y convertir pues el día no como en una imposición como con ese sabor agridulce sino que fuera como un mini carnaval bueno vamos a hacerlo como un carnaval y agozamos este cuento porque que hacemos invitación para todo el mundo a Wicca a la escuela de la magia muchísimos regalos ya quedan muy poquitos rituales empezamos el año de la serpiente puede comunicarse donde Junior 703-0251 donde Michael 702-4224 nos preparamos para las horas de la tarde siempre puede ocurrir algo inesperado siempre puede suceder algo que uno no imagina y pueden pasar una cantidad de cosas así que es mejor una preparación de antemano y muchísima prudencia no se exponga de verdad no se exponga mucha gente pues repasan una cantidad de situaciones y más en este momento invitación para toda la gente con muchísima energía con muchísima actitud con muchísima visión pues hombre a laborar a trabajar a empezar a construir porque nos espera una montaña bastante empinada que será todo este año que va desde la noche de novilunio hasta la próxima noche de novilunio del mes de febrero del año 2014 vamos a ver el tema musical acompañando esta mañana coloquemos el otro vallenato Radio Única se identifica por ser una emisora bogotana con excelente programación de música vallenata entonces le hacemos caso entonces Don Ramón déjelo rodar comienza la ciudad gracias Don Ramón muy amable el tema comienza la ciudad a verse un río amarillo completamente aquí por la autopista norte con calle 85 es un río amarillo de taxis el 80% ya están desocupados a esta hora bueno y a los señores taxistas hay que también ponerle este no es un buen día para los taxistas mucha gente dice uy los taxistas se van a llenar de plata hay demasiados carros demasiados automóviles demasiado taxis venga y si los oyentes pudieran mirar la fila de taxis que se hacen aquí sobre la calle 85 con autopista norte en los dos costados es impresionante hay entre 60 y 70 automóviles parqueados y ellos pues para ocupar su préstico echan reverso y a veces bueno muchísima gente que está transitando le toca estar muy atenta un día un día para demostrarse que bueno que haya cultura y civismo y dentro de esa cultura y civismo pues hombre ponerle muchísimas ganas un saludo para toda la gente en diferentes lugares del mundo hoy no hay líneas telefónicas el oráculo estará espectacular el día lunes cuando iniciamos el año de la serpiente de acuerdo al año en el cual usted tenga o corresponda de acuerdo con la cultura como le va a ir ese va a ser el tema de la semana entrante lunes, martes y miércoles para todos los oyentes les adelanto desde hoy como es su año ah mire Omar yo soy del año de la rata la rata y la serpiente no se le lleva muy bien la serpiente es depredadora de la rata la rata necesitará de muchísima astucia para manejar el año para redescubrir nuevas cosas y para buscar alternativas y opciones muy rápido será un año de muchísima persecución de muchísimas situaciones jurídicas de muchísimas situaciones que pueden llegar a generarle problemas a nivel afectivo sentimental o de cambios emocionales siendo la rata un animal tan astuto le irá muy bien en la economía ya que usted se adelanta siempre y le gusta conservar reservar guardar atesorar las diferentes cosas del mundo tanto materiales espirituales como económicas así que por un lado la presencia de la serpiente lo que hace en el año de la rata o a la gente que nace durante este año les hace motivarse a tomar actitudes muy muy cautelosas y sensatas eso es lo que vamos a mirar en la semana entrante lunes, martes y miércoles con todos los oyentes en todo el planeta igual por ejemplo bueno y el año del perro la rata y la serpiente y el perro tienen una relación de respeto ¿por qué? porque los dos reconocen que el uno puede lastimar al otro entonces tienen una relación de mucho respeto y será benéfico para las personas nativas del año del perro y así relacionadamente con el año de la liebre cada uno de ellos de acuerdo en la fecha en que usted haya nacido de acuerdo con el año que le corresponda pues uno de acuerdo con el Feng Shui y con la parte celestial de toda la cultura china pues identifica que va a pasar durante ese año de acuerdo al año que rige el año de la serpiente va a afectar a todos los demás once signos del zodiaco chino invitación para todos los oyentes no se haga que así no es el ritual más nueve regalos que se le van a entregar a los oyentes el día de hoy ya quedan para muy poquitas personas en todas las sedes invitación a todo el mundo un poquito de deporte es bueno no si eso es muy bueno un poquito de deporte caminar abríguese por favor consigan un impermeable o una chaqueta impermeable tenemos una corriente muy fría que puede llegar a producir tormentas en las horas de la tarde entonces vaya adelante no importa si no llega a llover hombre dice un viejo filósofo una frase muy interesante es mejor estar preparado por si la oportunidad se da hombre voy a estar preparado por si llega a llover voy a adelantarme un paso mayor unos tenis unas botas etcétera a que la oportunidad se dé yo no no esté preparado eso no dice nada voy a subestimar eso mejor yo me voy así en camiseta en tacones en falda etcétera y por la tarde una fuerte tormenta una ventisca puede ocurrir una ventisca que levante techos así que sacuda los techos que salgan tejas a volar como mini tornados pues bueno es mejor estar preparado por si la oportunidad se da que la oportunidad se dé y uno no esté preparado hay que ponerle muchísima energía a este cuento hay que ponerle muchísima energía al año hay que redireccionar y hay que mirar los chinos tres días antes de la llegada del año que es el nacimiento de la serpiente cuando rompe cascarón pues analizan lo que pasa en todo el planeta y muestra las señales es el pico de la serpiente que comienzan a ser y de acuerdo a lo que ocurre en el entorno del mundo pues se sabe hacia donde va el año de la serpiente es una especie de cábala o de cabañuela otro tema musical listo don Ramón usted es el que manda aquí hombre hágale pues los números telefónicos de Wicca 616-7830 en la oficina principal omita es que uno llama ya nadie contesta lo que pasa es que entran 30 llamadas por minuto le toca insistir 616-7830 en Cedritos con Ana María 702-42-24 en Cedritos en el barrio Restrepo 366-03-17 en el barrio Restrepo en la calle 44 703-02-51 y puede también comunicarse con Venecia y con la sede de Soacha en la ciudad de Cali 654-32-95 en la ciudad de Medellín 262-2083 consultas en Medellín con la brujita cielo y el número telefónico en Miami Nueva York no ya casi ya casi les decimos cuál es el número telefónico en diferentes países del mundo un día un día para vivírselo para gozárselo un día para ser prudente un día para mucho cuidado un día bueno nos veremos por la noche en el programa de 9 a 10 de la noche a través de Radio Única entrando al Templo Sufi esta noche y durante el día invitación para todo el mundo a la Escuela de la Magia a partir de las 9 de la mañana y bueno maneje este día esté atento de pronto hable con sus jefes mire hombre sea considerado señores jefes díganle a sus empleados trabajemos hoy hasta las 3 de la tarde es una sugerencia no al menos para darle posibilidad que todo el mundo pueda movilizarse y que no haya una hora pico de movilización tan alta donde no van a existir capacidad de los taxis tras milenios se va a repletar de una forma tenaz entonces hombre ese tipo de cosas de acumulaciones de de situaciones tan tan densas pues pueden llegar a terminar muy mal y no valdría la pena que un día estos pues termine con alguna serie de situaciones que lamentar por eso un poquito de prudencia señores jefes que escuchan este programa a las personas que elaboran pues hable con sus jefes mire es mejor como fragmentar un poquito el desplazamiento de la gente para evitar tanto tumulto ojalá la Cruz Roja Colombiana Defensa Civil pues coloque en sitio ¿no? ojalá no solamente es imponer una ley sino también mirar posibilidades de manejar determinadas situaciones nos vamos bueno la brujita se salvó del día sin carro nos vamos nos vemos en Wicca a partir de las 9 de la mañana que tengan un excelente día que la pasen muy bien y coloquen muchas ganas un feliz día para todo el mundo nos vemos por la noche chao que la próxima un feliz día un feliz día que la próxima en Wicca